Hola, ¿cómo están? Soy Andrés Cano, manager de la marca Suibla Gangos para Colombia y chef ejecutivo. El día de hoy estamos acá en una capacitación y degustación de nuestros productos. Lo que queremos hoy con nuestros invitados es que de primera mano conozcan un poco de la marca, de su procedencia, de las clasificaciones de la carne americana y el tipo de marmoleo que se genera en cada una de estas. También queremos, después de hacer una capacitación donde los cocineros, chefs, porcionadores, carniceros de cada lugar van a venir. Después de esto vamos a pasar a una degustación donde van a poder probar cada uno de los productos que tenemos y a su vez van a poder ver los productos en crudo también de cada uno de estos. Suibla Gangos es una marca 100% americana con los estándares de crecimiento, alimentación, destete y sacrificio, como dije ahorita 100% americanos. Es una marca que está certificada por la USDA, que es el ente regulador de la carne americana, que vendría siendo el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y lo que logramos o tenemos con la marca hoy en día es una consistencia y una diferencial en cada producto de estos. Colombia es el último país donde ingresó hoy en día, pero estamos en Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, México, Puerto Rico, muchos países. Hoy en día estamos en los últimos, pero estamos con la ayuda de todos los colombianos, puedes llegar a un cuarto lugar. El lanzamiento en la ciudad de Cartagena será más o menos para el mes de marzo. Lo que estamos haciendo es hoy una capacitación para nuestros clientes que ya sin aún haber hecho lanzamiento ya están haciendo buenas compras. Donde hemos hecho ya lanzamientos es en la ciudad de Barranquilla y próximamente la otra semana en la ciudad de Bogotá. No, más que nada invitarlos a un lanzamiento, invitarlos a que estén con nosotros en esta capacitación, por decirlo así. Lo que queremos llegar a percibir es invitarlos a que prueben un producto de una excelente calidad y que se dejen llevar de unos estándares superiores de carne americana. ¡Gracias! ¡Gracias!